Estamos transmitiendo para el programa de Fogón en Fogón de la Argentina, Radio Frecuencia 808, y estamos con integrante, con docentes del Centro de Investigación de Patrimonio Costero, con Matías Durtó y con Eduardo Peljian. Habíamos estado, quería comentarles a los oyentes que el martes a las 17.30, el martes 22, a las 17.30, este equipo se presenta en el Museo Nacional de Artes Visuales a presentar los trabajos que vienen haciendo. ¿Es así, verdad, Eduardo? Sí, correcto, vamos a estar así, dando una charla y compartiendo con los interesados parte de las investigaciones y también abriendo un poco a modo de invitación a quienes quieran y que les guste, sumarse a la investigación. Tenemos esa necesidad de entrar en una nueva etapa de divulgación y de trabajo en cooperación. ¿Quiénes van a estar ahí, Eduardo, en la mesa, en el Museo de Artes Visuales? Y bueno, en principio nosotros, el profesor Rodrigo Torres, que es el coordinador del Grupo de Investigación, que se encarga del Laboratorio de Conservación, que hemos estado hablando del Centro de Investigaciones, y algunos colegas estudiantes que también están entusiasmados con la temática y estuvieron trabajando un poco de esta memoria sobre los naufragios, sobre la investigación de los naufragios en el Río de la Plata. Y bueno, lo que decía, tenemos la intención de compartir un poco lo que estamos haciendo, pero también de acercar a nuevos intereses y abrir una etapa de cooperación y colaboración con más personas. Ustedes en el encuentro anterior me hablaban de un trabajo también a nivel de los ríos, que no es el marítimo, sino más, ¿cómo es que le llaman? De río, pluvial, y también subacuático, ya en el liso, o sea, porque muchas veces no son aspectos náuticos, sino que de la cotidianeidad del ser humano que quedó bajo la voz. ¿Y eso también ha estado trabajando recientemente en esas zonas? No, precisamente a nivel académico no sabemos de que se hicieron intervenciones, a ver, se están incorporando a la ley de impacto ambiental, incluye los estudios arqueológicos cuando se tiene evidencias de sitios arqueológicos en las zonas que se van a instalar nuevas obras o grandes emprendimientos comerciales, industriales. Y en ese contexto se está incorporando cada vez más la mirada subacuática, y a mí me tocó participar, por ejemplo, en el año, allá en Fraiventos, de un contexto muy similar, donde en realidad lo que se encontraba bajo el agua no tenía que ver con aspectos náuticos, sino que la cotidianidad del frigorífico, pero en un contexto privado, quiero decir, de estudio de impacto, y que tampoco tuvo continuidad por producto de la pandemia. Fue una iniciativa muy interesante que está poniendo en valor todas estas infraestructuras costeras, los muelles y los espacios del paseo costero, por así llamarle, sobre todo allí en la ciudad de Fraiventos. Y el anglo no fue ajeno, y como está en un sitio patrimonial, era necesaria una intervención de arqueólogos. Y allí nos tocó trabajar. Volvemos a lo mismo, es una etapa del desarrollo donde a veces es más lo que se pretende hacer de que lo que se puede hacer por cuando uno plantea los costos y la operativa y los tiempos de trabajo. Muchas veces se ve limitado al desarrollo como debería ser. Pero bueno, se está empezando a trabajar y en ese sentido se están sumando pequeñas lucecitas de otros contextos de investigación subagotíaca, que no son barcos, digo, no son naufragos. No son barcos. En la línea de los que no son barcos, los vecinos de Montevideo, que recorrieron la Rambla, nos encontramos cada pocos metros con muelles de hace muchos años, o de alguna estructura que fue fabril, como esa gran chimenea que hay sobre casi la vieja, ¿no? Que ustedes han registrado, tienen trabajo sobre esas construcciones de los muelles que van metiéndose en el río desde Montevideo. No, particularmente de esa zona no. Lo que sigue, volviendo al contexto de estudios de impacto, otros colegas han trabajado en el desarrollo de la zona del Neptuno, de las colleras Arandía del Norte, toda la transformación que está implicando el puerto de Montevideo, la terminal Cuenca del Plata. Y allí particularmente se ha ganado mucho espacio al mar de una zona que era un varadero, que fue un astillero, en la época, al principio del siglo XX, y se está haciendo una memoria, un registro sistemático de toda esa transformación. Ahora es una esplanada gigante y va a agrandarse aún más. Eso va a implicar más estudios arqueológicos. Pero volvemos a lo mismo. Son en contextos de grandes empresas que por cumplimiento de la normativa, de la ley ambiental, de impacto ambiental, hacen esos estudios, y que muchas veces son más escuetos de lo que el estudio en sí mismo podría llegar a serlo. Hay un potencial muy grande de desarrollo, pero claro, la empresa cumple con la formalidad. Pero si van a encontrar un marco del siglo XVI, en esa ampliación, ¿no te lo van a matar? No, no, sí, sí. El objetivo es que se cuente. Y de hecho, de cumplirlo. Lo que no es una investigación... A ver, en una investigación académica que se plantean objetivos a largo plazo, y en este caso son objetivos bien concretos. Recuperarlo para poder avanzar en la obra. Ah, ok. Esa es la... Como que los lineamientos son diferentes. Por lo tanto, el desarrollo de la investigación es más a salvaguardar el bien que a explicarlo, a entender de qué se trata el bien. No ha sucedido. La verdad que TCP, o Terminalco en Calcata, tuvo un primer inicio de este tema cuando la investigación de la Loreto, frente a lo que era el Club Neptuno, allí viene la aduana, donde un colega, profesor nuestro, logró identificar que lo que se había dicho que podía ser la Loreto no correspondía exactamente a la Loreto, sino que a otra cosa que no era un naufragio. Eran restos de madera que, vamos a entender, parte de esta zona también era desguasa de embarcaciones, ¿no? Entonces, lo que hoy podemos concebir en el medio, en la mitad de la bahía de Montevideo, como un depósito, como un cementerio de barcos abandonados, en el siglo XX también lo era, y era de embarcaciones de madera. Si se quiere, de forma crítica, se podría decir que se tendría que haber identificado cada una de esas maderas para poder aseverarlo en su origen, ¿no? O sea, tratar de identificar qué tipo de embarcaciones eran, porque muchas veces lo que sucede aquí, son embarcaciones anónimas o historias anónimas que se pierden, y quizás eran de construcciones locales, de tráfico, de embarcaciones de tráfico acá local, digamos, del río Rosario a la bahía de Montevideo, pero si no están ahí, o sea, si no se estudian a partir de esos materiales, no hay forma de conocerlas. Y es una historia que, digo, evidentemente que no va a parar el desarrollo industrial del puerto de Montevideo, su investigación. Y el Grafespeed, ¿dónde está la gente con el signo nacido? El Grafespeed naufragó, o sea, naufragó. Se terminó de hundir a la salida del puerto de Montevideo hacia el oeste, frente al cerro Montevideo, en un lugar que por muchos años era visible, porque parte de la estructura del barco quedaba fuera del agua, y durante muchos años también fue desguasado. Hay partes de las historias que como que, no sé si se olvidan o no se conocen, en la década del 80 hubo incluso hasta un accidente, falleció en personas en el desguase de esa embarcación, y está ahí, digo, se sabe muy bien su ubicación, lo que no se ha manejado con los criterios sistemáticos científicos, ¿no? O sea, de la investigación. En mucho tiempo se habló de que eso era chatarra portuaria y había que despasarlo. De hecho, así se hizo, por mucho tiempo, hasta que, bueno, aparecieron los intereses económicos de recuperar la memoria de esta embarcación, que tampoco tenía una protección legal como tal, ¿no? No me cuentan algo del naufragio del Blue Peter en el portesuelo. Del Blue Peter, sí. Con el caso del naufragio del Blue Peter, tenemos que salir del agua, nos dejamos de mojar y nos metemos en la arena, porque es una embarcación que está debajo de la duna en la playa de Portesuelo. O sea, no está en un contexto subacuático. Si bien tiene aspectos que lo vinculen obviamente con los marítimos, porque se trata de una embarcación, no es necesario ningún equipamiento de buceo para poder trabajar en él. Es una embarcación que en el 2011, después de una denuncia de la Unión Vecinal de Punta Ballena, hacia la Intendencia, porque así se estaba instalando un parador gastronómico muy famoso en esa zona, y con los trabajos de instalación del parador, con una retroexcavadora, terminan encontrando estos restos de la embarcación. La Unión Vecinal de Punta Ballena se la denuncia a la Intendencia, la gente de la Intendencia se contacta con los técnicos del Centro de Mención de Patrimonios del Costero, y en el 2015, si mal no recuerdo, se hace la primera intervención y excavación en el sitio. Es una estructura de madera, es una sobrequilla de un naufragio, de una embarcación que se construyó en Maine, en Camden, en el estado de Maine, en Estados Unidos, construida en 1919 y naufragada en 1921 en Maldonado. Es una embarcación que salía desde Filadelfia, Estados Unidos, hacia la ruta Filadelfia a Buenos Aires, para llevar una especie de tinta para interviabilizar la madera, y se llevaba de Buenos Aires huesos triturados de ganado, sobre todo, para utilizarse en la fertilización de la agricultura. Por cuestiones de un incendio, en parte del sector de maquinarias de la embarcación, se prende fuego y termina naufragando y encallando en esa plaza, en la plaza de Rotezuel. Después de que se instala el parador, el parador, de alguna manera, con la intención de hacer visible los restos del naufragio, se le hace una excavación, aparte de la estructura de la embarcación, y se le pone una tapa de vidrio para que la gente que quisiera ir a tomarse un café, una cerveza, el parador, tuviera acceso y pudiera ver la embarcación. Después de los informes técnicos del CIPAC, entendiendo que ese tipo de gestión del sitio arqueológico iba a redundar en algo totalmente negativo, la destrucción de la embarcación. Se vuelve a tapar totalmente la embarcación y hoy por hoy está una situación que se puede llegar a observar algunos restos de la sobrequilla de la embarcación, pero hacia abajo hay un metro y medio de embarcación, al menos por 20 metros de largo, al menos. Es una embarcación que medía aproximadamente unos 50 y algo metros de eslora. Está hablando de una embarcación importante, bastante grande, casi unos 60 metros de eslora. ¿Y cómo llega hasta la cara dentro de la costa? Es una muy buena pregunta, es una pregunta que nos hacemos nosotros. No sabemos, y lo que intuimos o lo que estamos especulando tiene que ver con los cambios de la dinámica costera y la formación de la playa. Como decía Matías, actualmente está bajo la primera línea de médano, casi 100 metros de la línea de costa actual, o sea, donde llega a partir. O sea, casi 100 metros. Lo que nos pasó en este proceso desde que nos enteramos o se dio a conocer de que esto existía ahí, no se tenía claro de las dimensiones reales. En el año 2016, en septiembre, octubre, noviembre, creo que fue más sobre noviembre, pero en la primavera del 2016, hubieron dos o tres grandes tormentas de esta vez, un viento fuerte y oleaje muy alto que destaparon una gran parte de la duna. O sea, dejaron expuesta gran parte de este naufragio, de esta embarcación naufragada. Lo que sospechábamos es que se estuvo removiendo el sedimento de una duna fija y el oleaje lo único que hizo fue acelerar un proceso que ya se había comenzado artificialmente. Pero, a mes de eso, que es anecdótico, tuvimos la oportunidad de hacer un registro fotográfico un poco más amplio y medir partes estructurales de la embarcación que sirvió mucho para su identificación y su análisis. Y entender esto, de que en eventos tempestivos fuertes los oleajes llega hasta allí arriba. O sea, con una situación que a veces cuesta entender, pero que tiene que ver con la formación de las playas, que en 50 años puede cambiar muchísimo, y sobre todo la formación de dunas y, bueno, hasta dónde sube el mar y hasta dónde no. En este caso, enterró el barco bajo la primera línea de dunas que quizás, y sin un quizás, digo, hay que pensar de que de alguna forma ese barco llegó hasta allí. En ese entonces no era tan, la línea de dunas no estaba tan adelantada hacia el mar, estaría más atrás. Y que en un evento de tormenta fuerte este barco pudo quedar sobre la entonces línea de costa a ver, tenemos otro escenario muy parecido, una situación muy parecida en Sausel-Portesuelo, a 5 kilómetros al oeste de este punto, donde también bajo la duna se conocen los restos de un frasco. Entonces, bueno, habría que contemplar este, ya dos evidencias de ese tipo nos lleva a pensar de que la línea de costa ha cambiado mucho. Exacto. Incluso, incluso para la zona, para la zona de Sausel-Portesuelo, de Portesuelo, la Punta Ballena, los documentos históricos que tenemos apuntan a que hubo cinco naufragios en las inmediaciones de esa zona, ¿no? Pero solamente habría dos embarcaciones que naufragaron efectivamente en esa zona que podrían coincidir con el tamaño de los restos que estamos tratando en la playa de Portesuelo. Uno es, efectivamente, el Lupiter y el otro es Selina Cagolman, que es una embarcación de dimensiones similares, pero en el registro histórico nos demuestra que esa embarcación si bien encalló frente a las playas de Portesuelo, pudo zafar de esa varadura, lo sacaron de la varadura y después termina renombrada como una embarcación que se llama Chivo, pero después se pierde el rastro o el registro y no logramos encontrar más nada. O sea, nuestra hipótesis más probable es que sea esa embarcación. Todavía no lo tenemos de la ciencia cierta porque obviamente habría que hacer otro tipo de análisis como por ejemplo saber qué tipo de madera es la que se construyó la embarcación. Sabemos por fuentes históricas que el Lupiter parte de la sobrequilla se hubiera armado con pino de oro y para eso necesitaríamos hacer algún tipo de análisis taxonómico para saber si efectivamente los restos que tenemos de esa embarcación corresponden a un pino de oro o no. Si logramos hacer ese tipo de análisis y para eso obviamente necesitamos dinero para poder hacerlo podríamos estar cada vez más cerca de esa hipótesis. Pero en principio pensamos de que sería la embarcación del Lupiter que se naufragó que naufragó en 1921. Y quiero hacer una pregunta porque ahí está mencionando que los expertos decidieron no autorizar ese libro para que se mirara y que se volviera a tapar. Lo que encuentran tiene que tener en el lugar tiene que salir de ponerse basta con fotografiarlos y tener registros para investigar ¿qué pasa con esos objetos patrimoniales? Esa es una Roberto es una gran discusión que incluso tenemos nosotros internamente. Hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuando los sitios arqueológicos cualquiera de ellos sean pero en particular los naufragios que estamos tratando en este momento entran en un equilibrio termodinámico con el ambiente cuando nosotros modificamos ese equilibrio la embarcación los restos del naufragio tienden a deteriorarse entonces si nosotros con buena voluntad quisiéramos excavar todo el sitio dejarlo en exhibición para que la gente pueda sacarse fotos publicarlo en Instagram y demás la tendencia va a ser a la destrucción de ese bien. Por otro lado tenemos bueno ¿por qué no sacarlo? y musealizarlo que la gente pueda entrar a un lugar y poder verlo bueno para eso necesitamos primero sacar una embarcación que pesa toneladas y toneladas buscar un lugar que esté acorde para poder exhibirlo y disponer de millones de dólares para hacer todo tratamiento de conservación que permitiría efectivamente mantenerlo mantenerlo en las condiciones estables para poder conservarlo y poder seguir musealizándolo entonces la alternativa la mejor alternativa hasta que no se disponga con ninguno de estos criterios mínimos de conservación es dejarlo donde está y enterrado esa es la mejor alternativa una de las propuestas que nosotros hicimos con Eduardo para un proyecto es poder efectivamente hacer la excavación total del sitio porque hasta ahora solamente se ha excavado una parte de la embarcación pero pensamos que el sitio arqueológico se expande un poco más hacer la excavación total hay técnicas de mapeo tridimensional a partir de fotogrametría que son relativamente económicas y sencillas de hacer con esa fotogrametría se puede hacer un modelo tridimensional de la embarcación se puede volver a tapar se puede poner cartelería que la gente vaya con un teléfono y con el código QR pueda acceder a ese modelo tridimensional pueda haber un cartel que dé la información básica de qué tipo de embarcación es la que hay ahí cuáles son las características constructivas que tiene de dónde venía hacia dónde iba por qué se incendió cuáles fueron las causas de naufragio etcétera etcétera contar una historia contar un relato y que la gente pueda tener una participación en ese proceso eso es lo que nosotros entendemos al menos con Eduardo que sería para este caso puntual la mejor alternativa poder dar lo de las cosas ¿verdad? estar parado para tener toda la información y es relativamente económico a nosotros nos permite seguir estudiándolo in situ en el lugar para mantener el contexto arqueológico lo más inalteado entre comillas posible y a la sociedad le permite poder interactuar con un bien patrimonial hacerlo partícipe a la sociedad y darle información que en definitiva la información es lo que nos va a permitir a nosotros concientizar a la sociedad de que eso es un bien que no solamente tiene un valor económico sino que tiene un valor histórico y social y ese darle a la sociedad es lo que nos ayuda a nosotros a que la misma sociedad proteja lo que tiene y cuide lo que tiene esa es la mejor manera que nosotros entendemos que podemos llegar a a a generar una mejor gestión del patrimonio cultural subacuático definitivamente a nuestro entender sí, sí es un sitio más de la memoria donde cientos de miles de personas caminan por ahí diariamente y no tienen ningún tipo de información lo que me dijiste una boya jamás me imaginé que hay una boya de marcaturio me quedaba un rato largo sacando fotos imaginando y leyendo lo que el centro de investigación es un patrimonio que Costeiro viene desarrollando tenemos una tenemos una gran discusión interna con respecto a eso es si dar más información implica dar más dar más insumos para que la gente pueda expoliar un bien patrimonial o salimos estamos en el oscurantismo y negamos la información para que justamente la gente no tenga información y pueda saber dónde está yo estoy la información hay que darla pero hay que darla con un buen fin es concientizar a la persona y hacer entender a la sociedad de que esto es un bien el cuidado también depende de ellos muchas veces lo que sucede y que en estos últimos años nos hemos encontrado es quien lo encuentra se lo lleva y en lo posible no dice nada claro claro es la imagen de un puzzle que se le va sacando piezas y piezas y después nadie sabe de qué puzzle era yo pongo el mismo ejemplo imaginemos que vamos a la biblioteca nacional acá en Montevideo y estamos leyendo un archivo y de repente viene una persona y empieza a sacar envía a sacar hojas al archivo que estamos leyendo y a sacar una hoja y saca otra hoja la historia nos queda completamente inconclusa nos queda con partes que no vamos a entender claro pero si eso es lo que queremos la cartería de marcatoria que allí a 500 metros hubo un anáforo de esta explicación es muy atractivo si de verdad a estos personales yo creo que es una buena alternativa para darle a la sociedad al menos una primera instancia de acercamiento hacia el patrimonio cultural subacuático entonces debería ser el camino a seguir y sobre todo en lo que decía Matías a concientizar y este ejercicio de la memoria donde todas las partes cuestan algo no es solo las bonitas o las historias oficiales sino que hay objetos que en su momento quizás eran no valorados como relevantes y ahora son de todo o sea nos ponen sobre la pista de algo mucho más interesante que antes no nos íbamos imaginar y dentro de la temática naufragios que eran considerados como chatarras luego son considerados como parte de la historia nacional por ejemplo tenemos el caso de Laila y Graf Spee que el presidente quiso hacer una paloma de la paz que entiendo yo con muy buenas intenciones pero es un gran es un muy buen debate para hacernos nosotros como sociedad si queremos salvaguardar ese pedazo de la historia que nos hace hace parte de la identidad uruguaya si queremos mantenerlo en su en lo que significó ese águila con la con la simbología con la esvástica o si queremos transformarlo y contar otra historia contar otra narrativa pero es una decisión que tiene que tomar la sociedad la tiene que tomar unos pocos tiene que ser consultada de la sociedad Matías Durtó Eduardo Quevigian del Centro de Investigación Patrimonio Costero les agradezco muchísimo esta charla y ya nos vamos a volver a encontrar porque el tema es apasionante bueno muchísimas gracias gracias a ustedes chao